La estaban esperando, los 20 años de I, no podían ser, no se podían festejar de otra forma sino con esta chica. Gracias Lali. Gracias a ustedes, estoy feliz de estar aquí esta noche celebrando en mi ciudad. 20 años de una señal que seguramente ha crecido con vos también, ¿no? Yo tengo 25, así que imaginate, crecí con I, todos siempre sabemos que ahí encontramos los referentes de la moda, del espectáculo, a mí que me gusta mucho la música de afuera y todo, siempre encuentro en I todo eso y más. Me encanta que me hagan llamado esta noche, me encanta traer música esta noche porque voy a tocar, de hecho parte de este outfit es eso, así que vamos a traer un poco de música para que bailemos. Me encanta, a ver, hablemos de programa favorito de Lali Expósito hablando de I, no sé si es Alfombra Roja, Sean Rivers, que puede ser un conductor. Sí, Fashion Police, Fan, como todos y me encantan todas las Alfombra Rojas de todos los premios, siempre miro I. Siempre lo ves. Y sí, es donde mejor ves todo lo que sucede antes de los premios. Exactamente, y te gustan las cámaras esas que ponen, que los actores se ponen a dar vuelta. Sí, los slows y los vestidos, me encanta, sí, me encanta. Es divino, es divino. Bueno, hablemos de la música. El último tema que sacaste la rompió, explotó. Creo que estuviste en Salta grabando, ¿no? Filmando, filmando video. Esta canción Unaná, que es una canción nueva que está fuera de mi disco Soy. Si bien Soy es un disco muy nuevo, van a salir nuevos singles que van a formar parte del próximo disco. Y Unaná es lo primero que muestro fuera del disco Soy. Y me tiene muy contenta porque es un trabajo muy lindo de ideas traídas de Estados Unidos, de un viaje que hice para juntarme con compositores. Así que es un lindo resultado y mucho trabajo. Bien. Y se vienen más temas, como decías. Más singles hasta el disco. Sí, en breve hay otro single. Y ojalá terminemos el año con tres, creo yo, para recibir el disco. Bien, el disco para 2018, sí o sí. Sí, año que viene, creo, eh, creo. Este trabajo te sorprende, pero bueno, creo que sí. Está todo en Latinoamérica del otro lado, muchos fanáticos. Sabés que yo viajé con ella a México con Campy, ¿te acordás? Sí, claro. Y llegamos, si había fanáticos en México, estás copando en Latinoamérica y eso me pone muy contento porque sos una trabajadora. ¿Qué son las cosas que se vienen a futuro? ¿Película? ¿Hay algo ahí? Sí, estoy rodando una peli en este momento y preparando el disco que hablábamos recién. Así que no tengo casi horarios para hacer nada más que eso, pero muy feliz, muy feliz de estos ratitos que puedo hacer otras cosas y compartir. Más allá del rodaje y de la música, me tienen muy feliz. Está tocando mi amiga Cande Betrano, curiosa. Sí, ahí está Cande. Y quiero aprovechar para mandarlos un beso enorme a todos mis amigos de Latinoamérica que están prendidísimos a las redes, que son lo más, que me dan tanto amor. Gracias a cada país, a cada latino, a cada amigo que está ahí del otro lado. Exacto. Gracias. Bueno, nos vamos a cerrar, pero me tengo que sacar una foto con vos, Lali, obvio, para todas las redes. ¿A qué vinimos? ¿A qué vinimos, señores? Si no, vamos a tomar una foto y después vamos ahí. Bueno, contarle a la gente que estamos terminando la transmisión, pero que van a ver partecitas del show en nuestro Instagram Stories. No se lo pueden perder. No se lo pueden perder. Ven ahí en las redes atentísimos para disfrutar esta noche. Muchas gracias, te despido. Placer total. Gracias. Quédense ustedes del otro lado. Estos son los 20 años de Gui y van a poder disfrutar de absolutamente todo lo que pasa en esta celebración.